Hola, buenas tardes a la 2ª grade. Mi nombre es José Noriega. Bienvenidos a la clase 20 o a la clase de la semana 20 para el segundo de básica. Nuestro tema, como pueden ver en la foto, es el alfabeto. Hasta ahí, perdón, vamos a avanzar un poco más. Si mi voz no está tan enérgica como otros días, les pido disculpas, solo que recién salgo de una operación y tal vez necesiten escuchar esta clase con audífonos, porque mi clase, mi voz está un poco apagada. Entonces, nuestro tema de hoy, the alphabet, el alfabeto. Habíamos quedado en la letter I. Continuamos entonces, as you can see in the picture, esta pregunta es clave. What's this? ¿Qué es esto? What's this? What's this? Si le digo a usted, what's this? You say, this, o it's an iguana. Iwana. Por lo general, en inglés, la letra I se dice I. En el alfabeto. Pero ya en una palabra no suena siempre I. En este caso es Iwana. Así como decimos casi igualito en español. Iwana. So, what's this? This is an iguana, o it's an iguana. What about the second picture? It's a jam. Aquí tenemos, en cambio, la letra J. Suena así, la J solita en el alfabeto. J. It's J. J, en lugar de la J de José. J. Voy a deleterar mi nombre. J. O. S. E. It's J. J, right? Pero en este caso no va a sonar así. This is jam. Aquí tenemos mermelada. Do you like jam? So, what is this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué es esto de aquí? You answer, it's jam. It's jam. It's jam. No decimos It's a jam porque por lo general la mermelada es algo que no contamos, ¿verdad? Pero sí podemos contar un limón, sí podemos contar una iguana. Por eso aquí sí dije It's a lemon. Aquí A significa uno. Pero aquí no contabilizamos los líquidos en inglés. No decimos Quiero una mermelada. En español se usa, pero en inglés no. Simplemente decimos I want jam. O what's this? ¿Qué es esto? What's this? Oh, it's jam. Es mermelada. Right? It's jam. And period. And you can see this animal. What's this? What animal is this? It's a kangaroo. Kangaroo. En inglés la K suena K. Pero aquí no dice kangaroo. No, solamente dice kangaroo. Suena casi igual que la C. Kangaroo. Kangaroo. So what's this? Oh, what animal is this? It's a kangaroo. 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 Por lo general en inglés la W suena, la W suena U. Y es una U larga. Kangaroo. Entonces aquí hemos revisado entonces I, J, K, and we have finally L. La letra L. The L. For example, what is this? What fruit is this? It's a lemon. En inglés la L suena L. Bien pronunciada esta. L al final. Pero ya en una oración no suena el lemón. Suena lemon. Casi igual como suena en nuestro idioma la L normal. Lemon. So what's this? This is a lemon. Or it's a lemon. La pregunta clave va a ser esta. What is this? ¿Qué es esto? What is this? It's an iguana. What's this? It's jam. What is this? It's a kangaroo. What is this? It's a lemon. ¿Sí? Todas estas palabras incluyen una letra del alfabeto que nos corresponde analizar hoy. Se recuerda una vez más. Vamos por la I, ¿verdad? I, J, K, L. Pero te repito que no le des mucha importancia a cómo suenan las letras del alfabeto de manera individual porque ya cuando la unimos con otras letras ya no suena siempre así. Por ejemplo, te repito que la I suena I. I, pero muy rara vez suena I en una palabra. Sí, ocurre, pero no siempre suena I en una palabra. Sí, a veces sonará I y tendrá otros sonidos incluso. Now we have a conversation here. So, what's this? ¿Qué es esto? Pregunta nuestro amigo, ¿verdad? What is this? And he answers. It's a lemon. A ver, repite conmigo. It's a lemon. It's a lemon. Como puedes darte cuenta, en inglés son muy comunes las unir una palabra con su conjugación, ¿verdad? La contracción aquí, por ejemplo, it's. It apóstrofe s significa it is. It's. It's es igual a it is. Cualquiera de las dos es correcto. It's a lemon. It's a lemon. Esto es una contracción, entonces. It's a lemon. So, what is this? It's a lemon. Es un limón. In the picture, we see a lemon, ¿verdad? Ahora con un lápiz vamos a repasar las letras que hemos aprendido hoy. Recuerda que hay dos tipos de letras, ¿verdad? Capital, que son las mayúsculas. Capital. ¿Verdad? Y también tenemos lowercase, es decir, las minúsculas. Ambas va a subrayar usted. Y mientras usted subraya, yo necesito que usted pronuncie las letras que hemos visto. O sea, diga I, I, and J, J, K, K, L, L. Necesito que mientras usted repase, usted vaya pronunciando, ¿sí? Now, it says number three. Read and circle. Vamos a encerrar. Cuando dice circle, encierra. Listen and circle the correct picture. Si yo digo jam, o si tienes buena memoria. Which picture shows a jam? This one, this one, or this one. Jam. Jam. Tal vez recuerden arriba lo que significaba jam. So, if I say jam, number one, it's this picture, right? Mermelada, ¿verdad? If I say Iwana, this is pretty easy. Este es muy fácil. Iwana. Which of these three pictures shows an Iwana? Circle it. Number three. Lemon. Please circle the lemon. Encerramos lo que dice aquí. Dice lemon. Circle the lemon. Number four. Kangaroo. Todas, ¿verdad? Incluyen las letras que hemos visto hoy. Jam. Iwana. 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 And kangaroo. O sea, J, I, L, and K. Don't forget to circle it. For example, Iwana. There you go. And Iwana. Circle it. Now we have the question. What's this? Ahora usted me va a escuchar y va. Bueno, no, no, no. Esta no es una actividad de listen. Pero vamos a empezar con la primera. Así que en realidad sí vamos a escuchar. Vamos a empezar con la primera. What's this? It's an Iwana. It's an Iwana. Aquí está Iwana con I. I. So it's an Iwana. Match. Number two. What's this? What's this? It's jam. It's jam. So match. And three. What's this? What's this? ¿Qué es esto? What's this? What's this? It's a kangaroo. So please match the picture to the sentence. Match the picture to the sentence. Right? Muy bien. Ahora vamos a trabajar las letras que hemos aprendido. Okay? As you may remember, this is the letter K. Now join the dots. Unimos los puntos. And here we have some, uh, we have some pictures and things that start with the letter. In mentioning in this case, K. But for example, this is a koala. Right? This, for example, is a mountain. So in this case, lo que vamos a hacer en este caso es unir los puntos y vamos a colorear la palabra que empieza con la letra que hemos trabajado. Por ejemplo, en este caso es unir los puntos y vamos a colorear la palabra que empieza con la letra que hemos aprendido hoy. En este caso, lo que vamos a hacer en este caso es unir los puntos y vamos a colorear la palabra que hemos aprendido hoy. En este caso, ¿cuál empieza con la letra que hemos aprendido hoy? Glows or love? Love. So you got to color it. This thing happens to the J. This is the letter J. Here we have a tree. And here we have a jacket. Here we have a jacket. So you have to color the jacket. Porque empieza con J. And the L, we have here a lion. And here we have some wool. So lion starts with L. So join the dots and color the lion. In this case, we have here a frog. And the key. 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 Start with K. Entonces, unimos los puntos y coloreamos la palabra que empiece con la letra en mención. Okay? This thing happens to J. Here we have a jar or mermelade or anything else. And here we have some drum. Right? Join the dots, unimos los puntos y coloreamos la palabra que empiece con la letra en cuestión. En este caso, J. Okay? When you finish this, you continue to do the next letter, which is K. Una vez que terminemos esa actividad, vamos a trabajar solamente con K. How does it sound? Como suena esto? It sounds K. K. It suena K. So do the repetition. Join the dots. Y mientras repite, usted vaya diciendo, this is K. 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 Algunos confunden esta letra y no la pronuncian como es. Nosotros sabemos que esta letra en inglés se dice K. And then you continue. Luego vamos a encontrarla en una palabra. Tal vez ustedes recuerden esas cosas que las personas hacen volar en el aire. ¿Verdad? Hecha de papel y palos, una cometa. That's a kite. What's this? ¿Qué es esto? It's a kite. ¿Con qué comienza? Con K. Entonces, join the dots and do the repetition. Join the dots and do the repetition. of the letter L. Luego vamos a trabajar con la letra L. L in English. Put your name here. Aquí pones tu nombre si puedes. Si no, no hay problema. And now join the dots. In this case, we're going to repeat the word lion. Comienza con L. Join the dots and do the repetition of the letter L. And this is how we finish the activity. Y así es como terminamos la actividad de hoy. ¿Si? Vamos a trabajar con estas letras. No olviden mientras hacer la repetición. Ustedes deben pronunciar la letra de cada una de las. Pronunciar cada una de las letras que hemos estado aprendiendo ahora. Y también hacer la repetición y escribirlas y encontrarlas en pequeñas palabras que usamos comúnmente. ¿Si? Entonces, hoy día hemos aprendido cómo preguntar sobre objetos. Hemos aprendido sobre los what's this. Y hemos aprendido a identificar algunos objetos con algunas letras de alfabeto como I, J, K, and L. A ver, dime una letra, una palabra con J, jam, una palabra con I, iguana, una palabra con L, lemon, una palabra con K, kangaroo o koala. Tenemos algunas que hemos visto. ¿Si? Y hemos aprendido a preguntar qué es eso diciendo. What's this? And you answer, it's a... For example, it's a jam. It's a... It's a... It's a... It's a... It's an... It's a... Thank you very much and I will see you next class. Nos vemos la próxima semana. Estudiante de Segundo.